Mujeres que inspiran al nuevo Ecuador Mujeres extraordinarias y con vocación de servicio Hacen parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Quienes construyen día a día un nuevo Ecuador Paulina es ingeniera geóloga Brinda apoyo a los gobiernos locales para identificar riesgos en sus comunidades Y mejorar la calidad de vida de su gente Luego está Marta, ingeniera civil Quien inspecciona viviendas en riesgo Y acompaña a las familias hasta que se ubiquen en lugares seguros Y no podemos olvidar a Rosita Líder del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de la Parroquia Gualele en Loja Quien alerta y apoya a su comunidad en momentos de emergencia Hoy, en el Día de la Mujer Conmemoramos a todas las mujeres que con su dedicación y coraje Están transformando realidades Y construyendo un futuro más seguro y esperanzador para el Ecuador Juntas, hacemos un nuevo Ecuador